El camino que he tomado me trajo hasta aquí Nada ha sido en vano, cada paso que he dado Me ha hecho poder estar más cerca del guampín Uno nivel Charfight hoy voy y ha llegado Estate preparado, voy a por ti Caido No importa lo que cueste si los tengo de mi lado Hoy es el día en el que el dragón será cazado No targaré la muerte que tanto he buscado Abriré los cielos hasta donde estás tú No tengo miedo, yo en Cono nada Ante un sueño ser el rey de los piratas La persona más libre del planeta Sigue con tu bebida barata Pa' ver si contemplas que los rocks no son lo que eran Deja tu hueco vacío la nueva era Soy un cabezadura, ya lo has comprobado Mejor no llores tanto Big Moncayo Tú tiras con ella afuera de bueno El camino que he tomado me trajo hasta aquí Nada ha sido en vano, cada paso que he dado Me ha hecho poder estar más cerca del guampín Uno nivel Charfight hoy voy y ha llegado GR4, Grover con Gon y Don Patear la cara del dragón Normalmente suena el son de la canción ¿Qué pasó? ¿Te dolió? Creo que no Pues en eso lo acabé yo No puedo respirar pero mi corazón late Esa leyenda que parecía inalcanzable Llegaría el día que menos esperasen Yo y voy al despertado, querían que llegasen Suenan los tambores, el dios del sol, Nika Probemos algo, dime si mis ataques pican Un par de saltos, calentamiento, listo, gritas Es una pena, no dejaré que te rindas Dalo todo caído, es entretenido Ver cómo encajas ataques consecutivos Aunque yo los encajo también Un, dos, tres, vuela otra vez ¿Acaso combate no está siendo divertido? El camino que he tomado me trapo hasta aquí Nada ha sido un vano, cada paso que he dado Me ha hecho poder estar más cerca del guampín Uno nivel ya al fallo y voy ya he llegado Un, dos, tres, vuela otra vez